El exalcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, y el empresario Joel Valenzuela, al ritmo de El Recodo, celebraron a lo grande el enlace de Daniel Vizcarra y Mariana Ley. El exdiputado federal, Carlos Castaños, pudiera encabezar la candidatura a la alcaldía de Culiacán por el PAN, informó Nacho Niebla, presidente del PAN en Culiacán. La presidenta del PRD, Claudia Morales, deja entrever que pudieran encabezar candidaturas en común con el PAN y otros partidos políticos. Se suman ex-PRDistas de Morena, entre ellos el suplente de Ramón Lucas Lizárraga, José Arturo Nevarez, informó Jesús Estrada Ferreiro, líder de Morena en Sinaloa. Serán 55 maestros los que se despedirán en Sinaloa por no acatar las medidas de la Secretaría de Educación Pública, informó Gómer Monárez González, titular de la Secretaría en el Estado.